Música Pasados de la hora como estamos, los escucho, así, con ansiedad. Telegramas en el final. Bueno, yo tengo un telegrama muy lindo, que tiene que ver con los dos temas que hemos discutido hoy, con Wilson y con Hawking, que es un recuerdo a mi amigo Diego Achar, que estaba trabajando con nosotros en el PRODAL, en el Proyecto por la Democracia en América Latina, y contrajo la... ¿Cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica. Y un día me dijo que le habían diagnosticado eso y que tenía dos o tres años de vida. Hicimos todo lo que pudimos para ayudarlo, pero a los tres años falleció. Se fue apagando a poquito a poquito. Pero lo que tiene eso con Hawking, y era el secretario privado, el secretario político de Wilson, Diego, y admiraba a Wilsonismo, por más de que su origen había sido Frente Amplio, pero después se pasó al Wilsonismo. Y esos tres años los dedicó a escribir un libro en conversaciones con la familia de Wilson, con la cual estaba muy involucrado, y sacando apuntes y cartas y todo, los tres años. Sí, pero lo escribió justamente mientras su físico se deterioraba, y por lo tanto teniendo que enfrentar progresivamente limitaciones, o sea, recurriendo a todo tipo de asistencias para poder efectivamente terminar el libro. Exactamente, y lo terminó, y le puso el punto final, y murió prácticamente a la mañana siguiente. El libro se llamaba Wilson, y es un muy lindo libro. ¿Otros telegramas? Y no, después de ese nada. Despedimos hasta el viernes y ya está. Ana Ribeiro, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Mauricio Rosicóf, gracias por acompañarnos otro viernes. Hasta el viernes y a la próxima. Bueno, no, yo el viernes que viene falto, falto, falto. Bueno, hasta el otro viernes. Congreso, viaje. ¿Es físico? No, no precisamente. No precisamente. Seguimos, vienen las noticias, las actualiza Wilmar Amaral, y luego la mesa del tiempo libre, con todas las recomendaciones para el fin de semana.